Advertencia. Esta obra reúne las memorias de un hombre que trabajó como asesino para una organización criminal dedicada al narcotráfico. Drago, como será nombrado para no revelar su identidad, aceptó reunirse conmigo en nueve ocasiones. Antes de nuestra primera conversación, aclaró que me vería porque pretendía criticar públicamente el programa de testigos colaboradores de la Procuraduría General de la República PGR, al que perteneció durante nueve años. Sin embargo, al final de nuestro segundo encuentro, Drago confesó que hablar sobre sus ejecuciones lo tranquilizaba. Aparte de sus declaraciones como testigo, jamás le había contado su pasado a nadie, y eso para él era como vivir, en el infierno. Había asesinado a sueldo, y al platicar conmigo acerca del asunto, dijo, descubrió que sentía paz. Aseveró que deseaba no solo olvidar dichas ejecuciones, sino dejar de matar y comenzar de nuevo su vida. Una parte de él quería pedir perdón, pero no sabía cómo, hasta que habló. Hablar, como si se tratara de una cura verbal, le permitió a Drago reconocerse en algo más que su pasado. Drago escribió muchos de sus recuerdos mientras pertenecía al programa de testigos colaboradores. En este libro se hallan versiones editadas y corregidas de esos apuntes. Aunque la voz del narrador le pertenece a Drago, la mayoría del contenido fue escrito por mí tras nuestras conversaciones. De igual modo se incluyen descripciones minuciosas de torturas y homicidios, así como las reflexiones contradictorias del asesino que los cometió. Lo que se omite es un juicio moral acerca de los hechos, personajes u organismos aludidos. El único fin es dar voz al infierno de un sicario. Juan Carlos Reina. 16 de septiembre de 2010. Capítulo 1. La noche que ejecutamos al licenciado. Lo único que sé hacer es matar. Fui sicario y primer lugar teniente de un cártel mexicano dedicado al narcotráfico. Dejé de ver a mi familia a los 12 años de edad, cuando me hice malandro. Durante un tiempo robé carros y a los 15 años empecé a secuestrar. Fue por este delito que me metieron en el albergue tutelar de menores infractores. Ahí conocí al hijo del comandante de la entonces policía judicial del estado, con quien terminé de madrina. Entré en un grupo especial denominado Política Criminal y Combate a la Delincuencia Organizada. Poco después de un cateo realizado por este grupo, se me invitó a jalar para una de las organizaciones criminales más pesadas del norte de México. Al principio mi trabajo consistía en matar, luego escalé a jefe de sicarios. Llegué a tener a mi cargo hasta 100 pistoleros. No sé a cuántas personas maté, pero sin duda fueron las necesarias para mantener mi lugar dentro del cártel. Lo más que llegué a cobrar por una ejecución fueron 50 mil dólares. Los asesinatos comunes no se piensan, son enfrentamientos sin premeditación, pero que las ejecuciones estratégicas se planean durante mucho tiempo, con información recabada desde antes. Como todos, yo también me equivoqué haciendo mi trabajo. Una vez, sin quererlo, clavé al gemelo de un abogado. Podría decirse que por el mismo dinero maté dos veces a un mismo objetivo. Los accidentes son inevitables. Basta con parecerse a alguien o estar a la hora equivocada en el lugar equivocado. Estar, por ejemplo, en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, en un auto propiedad de la iglesia pero muy parecido al de un importante narcotraficante. No hay mucho pedo en cumplir con una ejecución, a menos que se tengan órdenes específicas. Aunque es muy pronto para decirles cómo se ejecuta un traidor o a alguien al que se le debe hacer sufrir, solo quiero adelantar que se les mata de una forma lenta y dolorosa. Su muerte debe servir de ejemplo a los demás miembros de la organización. Para una ejecución en vía pública se usa desde un arma 9 milímetros hasta un cuerno de chivo, mientras que para una ejecución en privado se utiliza un cable de acero, con el que se corta la cabeza, o la navaja de costilla, con la que previamente se tortura a quien también ha sido golpeado con un bate de béisbol. Hay quienes piensan que entre más ruido haya es mayor el pavor. Yo más bien creo que sin balas es mejor. Hasta hace un tiempo pertenecí al programa de testigos colaboradores de la Procuraduría General de la República, al cual me uní después de que el cártel por el que yo daba la vida me traicionó. Todo comenzó con el asesinato de un directivo de la Procuraduría General de la República, quien a pesar de recibir dinero de nuestra organización comenzó a favorecer a otra, cosa que enfureció al jefe. El jefe estaba pesado, por eso yo le decía, para mis adentros. Elefante. Cierta noche el jefe me mandó una alerta por radiolocalizador. Cuando nos hablábamos por teléfono o radio, lo hacíamos en clave. No voy a dar detalles de las claves porque está complicado entenderlas, pero el caso es que me dijo que esa noche yo iría con mi compadre a darle piso al licenciado. A mi compadre, que era el yerno de elefante, yo le decía tiburón, por una historia que en un momento más contaré. Tras recibir la alerta, miré mi reloj, me quité las botas y apagué la televisión. Tenía 20 minutos, quería descansar aunque fuera un rato. Llegada la hora me preparé, fierro, me dije, y salí hacia donde estaba mi compadre. Terminamos el trabajo poco antes de las 10 de la noche. Tiburón sudaba y su mandíbula estaba trabada. Antes de cada ejecución, se metía un chingo de perico. Mi compadre, a quien conocí en el último decomiso que hice cuando era madrina de la judicial, fue el que me introdujo en el cártel. Él era varios años mayor que yo, y en la jerarquía de la organización era el segundo al mando, solo después de elefante. Más que su compadre, decía que yo era como su hijo. No solo porque nos parecíamos un chingo o porque, como explicaré más adelante, fui amigo de su hijo de sangre, más bien porque había sido el quien apadrinó mi ingreso a la organización. Antes de seguir quiero pedir a los lectores que no confundan a este tiburón con un mafioso que solía tener el mismo apodo, un famoso pistolero mexicano de la década de los 90. A este tiburón, cuyo sobrenombre alude al animal que mi compadre tenía en una piscina que mandó construir en una de sus casas de seguridad, así como al resto de los personajes que aparecen referidos por su apodo en este libro, solo yo les digo así y únicamente lo hago en estas páginas. La mascota de mi compadre, por cierto, alimentaba sus casi dos metros de hambre con los enemigos del cártel que no respondían las preguntas que les hacíamos. Yo mismo los arrastraba hasta la piscina ubicada a un lado del comedor. Recuerdo haber mirado muchos cuerpos amputados, saliendo del agua oscurecida, sin un pie o sin una mano. La noche que ejecutamos al licenciado, mi compadre y yo hicimos solos el trabajo, es decir, no llevé a mis gatilleros de confianza, pues así se me había ordenado. Al terminar, tiburón me pidió que lo acompañara a su cantón, donde no se esperaba el jefe. Cuando llegamos, desde el pasillo de la entrada había elefante en la cocina. Uno de sus escoltas le abrió el refrigerador y el jefe cogió una bolsa de carne cruda y un jarrón con jugo del que bebió un largo trago, luego dejó el jarrón en la mesa y le entregó la bolsa al escolta. Ya en la sala observé la mancha negra que se paseaba bajo el agua, así como los seis televisores, divididos cada uno en cuatro cuadros, que registraban lo que sucedía dentro y fuera de la casa. En una de las televisiones vimos que elefante caminaba sin prisa, dirigiéndose a la sala donde lo esperábamos. Una vez que estuvo sentado. Elefante pidió a uno de sus escoltas que trajera un portafolios. De inmediato, el escolta se puso enfrente de una televisión, se estiró por encima de esta, le dio un jalón y sonó un chasquido seco. El muro sobre el que estaba montado el aparato se abrió, quedando al descubierto un espacio lo suficientemente grande para que pasara una persona y para que cupieran los paquetes de cocaína que ahora se asomaban. El maletín, que estaba a un lado de la droga, era de piel caté y tenía hebillas metálicas. Mi compadre lo recibió de manos del escolta, lo puso sobre la mesa de centro, sin abrirlo, y volteó a ver a Elefante, que a su vez me volteó a ver a mí. Segundos después ellos dos se rieron y me miraron, entonces yo también me reí. Te has portado muy bien, dijo Elefante, has cumplido con todo lo que se te ha pedido y no tienes problemas con nadie. La gente a tu cargo está controlada y, en cuanto a los trabajos que se te han encargado, no has dejado cola que te pisen. Sin embargo, tú y yo sabemos que no todo lo que brilla es oro y precisamente sobre eso es lo que quiero que hablemos nosotros tres. Los miembros de la escolta, como siempre, fingían no escuchar. De golpe, sentí que mi fusca se había vuelto más pesada. A partir de hoy nada estará tranquilo, advirtió Tiburón, ahora que le dimos piso al licenciado, los federales vendrán por nosotros. Están por acabarse las vacaciones, compadre, aunque el pedo puede componerse, siempre y cuando tú estés de acuerdo. Ha llegado la hora de portamos como familia. ¿Por qué no hablaste antes conmigo a solas? Me pregunté en silencio mientras escuchaba las palabras de mi compadre. Calmado, cabrón, me dije, un soldado de la organización no hace preguntas, un soldado obedece. Entonces uno de los escoltas abrió el portafolio si lo puso frente a mí. Todos saben que soy agradecido con la gente fiel, aseguró Elefante elevando el tono de su voz, necesitamos que te hagas pasar por tu compadre para que estos cabrones del gobierno se apacigüen y la organización siga trabajando. La organización es tu familia, todos estamos por debajo de la organización, ahora te toca a ti, mañana le tocará a tu compadre, y algún día me va a tocar a mí. Nosotros ya lo hablamos y creemos que esto es lo que más conviene. Que me hiciera pasar por mi compadre. La idea me sacó de onda, era como de cura. Pero no era cura porque Elefante y Tiburón, obviamente, no eran cabrones de cura. Aunque mi compadre era mayor que yo, como ya dije, nos parecíamos físicamente, incluso alguna vez alguien relacionado con el cártel nos llegó a confundir. Las negociaciones muchas veces se hacen cara a cara, pero era raro que Tiburón se apersonara en operativos o negocios. No creo que en ese momento la Procuraduría hubiera tenido una foto actualizada de Tiburón. A pesar de todo, la idea era más bien absurda. Lo que va a pasar es lo siguiente, advirtió Elefante, te van a llevar y luego te van a procesar, ingresarás al Centro Federal de Readaptación Social número 1. Por hacerlo, recibirás dos portafolios como el que tienes enfrente, uno ahora y el otro cuando salgas. Nosotros te vamos a dar todo lo que necesites para cumplir con lo que te pedimos, vas a andar en los carros y con la gente de tu compadre, te vas a vestir como tu compadre y hasta vas a tragar como tu compadre. Si no te digo que vas a coger como tu compadre es porque no sé qué tanto le guste esta idea a la comadre. Tiburón y Elefante se carcajearon y yo escuché rebotar en las paredes el agua de la alberca. Se me había puesto seca la boca. Al terminar de reír, Elefante frunció el ceño y preguntó, ¿qué tienes que decir a este respecto? Señor, lo primero es que le agradezco su confianza, aunque mi boca seguía seca, no dejé de hablar, usted solo ordene y yo hago todo para ganarme ese dinero. El jefe sonrió complacido mientras Tiburón me observaba en silencio. Tu compadre te va a poner a alguien para que te explique cómo vamos a empezar, dijo señalando a Tiburón, quien a su vez, luego de sentarse, aseguró, yo sé que me aprecias y que harías esto y mucho más por mí, como ya has demostrado. Eso sí, piensa que ahora es diferente, que ya me empapelaron. Sabrá que acuerdos se están haciendo arriba, pero la cosa es que ya traigo a los agentes tras de mí, que no puedo salir del frente y que yo no puedo estarme escondiendo y dejando a un lado los negocios pendientes. Las cosas están cambiando, el pedo ahora sí se ha puesto cabrón. En este punto Elefante interrumpió a Tiburón, quien inmediatamente guardó silencio. Te van a llevar a la fiscalía especializada y vas a declarar que tú eres al que están buscando. Luego vas a estar arraigado hasta que te trasladen al penal, donde a lo mucho pasarás un año, que es lo que dura el proceso. Luego nosotros haremos que te saquen. Los escoltas permanecían inmóviles mientras mis jefes hablaban. En las pantallas la imagen estaba congelada y hasta la piscina lucía en calma. Elefante me miró fijamente. Cuando salgas vas a estar forrado. Tienes mi palabra de que ya que pase todo esto podrás gastar tu feria en lo que quieras. Ni siquiera tendrás que seguir jalando si no quieres, te conseguirás una ruca y los negocios que tienes a tu cargo seguirán su curso. Nosotros seguiremos en lo mismo y tú serás un hombre rico al que la organización cuidará siempre. Eso sí, si aceptas, hay que empezar ya. Antes de continuar, quizá deba decir ahora que cuando se creó la Agencia Federal de Investigación el gobierno pactó con las organizaciones del narcotráfico toda una serie de nuevos acuerdos, o al menos eso es lo que oía decir a Tiburón. Tal y como sucede cada vez que México cambia de presidente, los directivos de la Procuraduría General de la República se apalabraron con cierta gente que estaba, según Tiburón, enemistada de manera directa con él. Así que el licenciado murió por apoyar a esta gente, aun habiendo recibido dinero de parte de Elefante. Su asesinato era necesario pero puso en aprietos a la organización. Ya solo sería cuestión de semanas para que aprendieran a uno de los cabecillas del cártel, el más visible y el más odiado de los cuales era mi compadre. Pero volvamos a donde nos quedamos. La feria que me darían era más de lo que había ganado hasta entonces. Bastaba, pues, con pasar un año clavado. Para estar forrado a mi salida, rehacer mi vida en el lugar que quisiera y con la ruca que quisiera. Eso sí, si no lograba obtener la libertad durante el primer año, lo más seguro era que me quedara en el clavo toda mi vida. Como me gustan los riesgos, acepté. Entonces el jefe le pidió a Tiburón que, como parte del acuerdo, se quitara las joyas que traía y me las diera. Una de sus esclavas tenía escrito su nombre. De mi compadre para abajo todos éramos llamados también por claves y, por lo tanto, no sabía los nombres reales de la mayoría. De Tiburón sí. Poco después salimos todos de la casa. Hasta el día que aquí en Arrado, yo viví en una casa de seguridad que el cártel me asignó y que no quedaba lejos de la de Tiburón, camino hacia la cual recibí una llamada a mi celular privado, cuyo número solo tenía, además de Elefante y de mi compadre, mi comadre, que era la hija del jefe y la esposa de Tiburón, con quien ella había dejado de tener relaciones sexuales desde hace tiempo. Al menos eso era lo que mi comadre decía, que me buscaba a mí para que echáramos pata a espaldas de mi compadre, quien por su parte cogía con la mujer de Elefante, que cogía con cualquier mujer que no fuera su mujer. Nuestras vidas sexuales, pues, eran una porquería. La comadre me llamó para citarme en un punto medio del camino hacia mi casa. Quería hablar urgentemente pero nadie debía vernos, así que escogió la esquina de un parque con muy poca iluminación. Evidentemente, si alguien del cártel me veía con ella, todo se iría a la verga.